La Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Otompe Blanco entregará formalmente el día de hoy a Luis Ortiz Cardín y Noemía Moroso la sanción emitida por el órgano fiscalizador por ocupar cargos que de manera oficial no les habían sido conferidos. Luego de iniciado el pasado 27 de julio el acuerdo de erradicación por parte de la Contraloría Municipal en contra de Luis Ortiz Cardín y Noemía Moroso, ambos directivos del Instituto de Planación Municipal en Plan, el órgano fiscalizador dictaminó con fecha 31 de agosto la resolución en el caso. Mañana ya tienen la resolución lista, claro por eso se inició procedimiento administrativo, mañana ya que lo notifique yo formalmente ya les puedo decir cuál es la sanción, nada más ahorita tengo la resolución pero no la he entregado formalmente por eso no me quiero adelantar, pero ya desde el viernes quedó la resolución, con fecha 31 de agosto quedó la resolución y hoy en el transcurso del día voy a proceder a notificarse. La ley de servidores públicos contempla la sanción administrativa que puede ser desde la amonestación o el apercibimiento, incluso la inhabilitación del funcionario, sin embargo hasta no ser entregado formalmente la resolución tanto a Luis Ortiz Cardín y a Noemía Moroso no se podrá conocer la sanción emitida contra ambos funcionarios. Ellos ya tienen determinada la sanción, nada más espero hoy en el transcurso del día ya notificarles, por eso no me quiero adelantar y decirles a ustedes si ellos no me han recibido el documento como debe de ser. Señaló que será el día de mañana cuando de manera oficial se dé a conocer cuáles son las sanciones emitidas en contra de ambos funcionarios municipales. Para Notivision, José Palma.